hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy jueves 8 de julio suscríbete dale like noticias de chiva actualmente he perdido un menos 7% porque es un día correctivo para las criptomonedas no pasa nada tenemos que su página principal ya estaba listo el chivas swap desde el día de ayer o antes de ayer básicamente se ve así se ve otro otro swap del montón la diferencia de este swap es que bueno como está abriendo y chivas quiere lanzar todo por la ventana ya hay cosas de farmeo de 1879% de APR 626% etc 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 y importante de eso quiere decir que supera nada más y nada menos que los mil millones de dólares en TVL en 24 horas después de su lanzamiento la gente loca desesperada por hacer dinero y ya como que hay muchos chivalovers por ahí al principio fue uniswap después fue sushiswap después bueno nos enamoramos de binance smartchange de cake después fue de matic swap del quick swap de todo lo que termina en swap luego fue polkaswap y ahora viene chivas swap mi recomendación es no pongas todo tu dinero aquí pueden haber errores del sistema pueden haber hackeos el API de 800 mil millones por ciento puede bajar a 10 por ciento tienen que estar muy pendiente de cómo va el sistema el ecosistema la cosa está que la gente quiere hacer dinero como loca y hay muchos amantes ahora de chivas swap le están siendo infiel a dodge por otro lado como vemos a las gráficas en chiva en chiva yo creo que pudiera llegar a la media móvil de 200 periodos gráfica de 4 horas que está en los 769 para hacer un rebote sano de romper esto y seguir para abajo está la cosa más difícil porque el soporte está muy abajo perdería bastante de su valor una corrección sana sería en los 769 para volver a subir algo como esto es lo que yo estoy pensando que pudiera ser chivas llega aquí sube rebota aquí en la media de 50 para seguir subiendo ok por otro lado tenemos noticias interesantes que ese z dice construir comprar y quemar bnb sabemos que cuando queman bnb que creo que son dos veces al año la moneda baja de su valor en este momento en gráfica de cuatro horas podemos ver que el ribbon le está haciendo un fuerte una fuerte soporte a bnb es un día correctivo todo está en rojo no me sorprende así que una corrección sana sería que bajara por la parte inferior del ribbon que estuviera como en los 300 306 dólares para volver a subir ok por otro lado tenemos que la actualización london de ethereum incluido el eip 15 59 ha sido ya puesto para el 4 de agosto la mainnet de ethereum va a ser en el bloque número 12 millones 965 mil ya sabemos que septiembre va a ser un mes para cardano y agosto va a ser el mes de ethereum este mes que va a ser probablemente sea el de chiva por su fundamental del swap que no es gran cosa es otro swap del montón solo que la gente la agarra horrible y también tenemos actualizaciones por ahí de lo que tiene que ver con que terminó tita terminó tifuel veremos qué pasa con este mes que es lo importante de este mes en ethereum bueno estamos aquí con las medias móviles bastante corticas yo creo que si se desploma sería bueno entrar entre dos mil y mil ochocientos dólares por moneda actualmente se encuentra en dos mil doscientos treinta y uno y de romper y mantener la media móvil de 200 vamos a ir a este rango de precio que está entre los dos mil quinientos cuarenta y siete y dos mil seiscientos treinta por otro lado tenemos que el 50 por ciento de los mineros ha duplicado sus ingresos esto es debido simplemente a que como la dificultad bajó hay menos máquinas prendidas las máquinas que siguen prendidas están agarrando más ingresos porque hay menos máquinas en el mercado hay menos competencia por otro lado vemos que el presidente electo de israel recibirá del parlamento un nft con el juramento de su padre vemos en nft dando utilidad en el mundo y que diputado argentino presenta un proyecto para que trabajadores puedan cobrar su sueldo en criptomonedas siguiendo que las criptomonedas no son un riesgo para la estabilidad financiera vicepresidente del BCE tenemos también que siguiendo con la narrativa de Chivaswap en cuatro años Uniswap tiene 5.7 billones en un año SushiSwap tiene 2.9 billones y en un día Chivaswap tiene 1.14 billones de dólares es una locura lo que está pasando con Chivaswap en este momento noticias más importantes por aquí podemos ver que el número de bloques que se está haciendo por segundo ha bajado su máximo ha sido 1.958 y actualmente estamos entre casi 1.000 en los 900 y algo podemos observar aquí por otro lado podemos ver también que en el Bitcoin Pool Múltiple nos ha marcado aquí una zona de compra siempre que llega a esta zona es zona de compra así que la tocó y rebotó hacia arriba también tenemos cosas importantes que en el Ribbon de la dificultad este Ribbon por supuesto está dividido en días así como en EMAS está dividido las gráficas del Ribbon bueno aquí siempre aparece que cuando el azul está por arriba el azul oscuro que quiere decir el de 9 días el que debería estar primero está por debajo es zona de compra y cuando está por arriba es zona de venta y en este momento bueno vemos que está bastante por debajo porque por supuesto como los últimos 9 días han sido bajistas para la dificultad de la minería esto baja y hace cruces por otro lado y para culminar les quiero decir que en este indicador que se llama Difficulty Ribbon Compression básicamente lo crearon para ver que cuando está por debajo del punto 0.05 es una orden de compra una oportunidad de compra aquí bueno cuando estuvo aquí subió cuando estuvo por aquí volvió a subir el precio aquí volvió a subir el precio aquí volvió a subir el precio y adivinen que acaba de pasar en los últimos días acaba de dar un pepinazo hacia arriba que pudiera ser una oportunidad de compra para terminar les quiero decir que en el grupo privado abajo en la descripción del vídeo está el número de teléfono la cual tienes que contactar no contacten ningún comentario de teléfono contacta nada más el que está en la descripción del vídeo que empieza por más 4.4 básicamente tuvimos una ganancia de 50% apalancada por 10 en Tita y básicamente hemos tenido una pérdida de 5% con Monero hemos tenido bastante información por aquí lo que les quiero comentar también es que bueno en Bitcoin básicamente estamos en un triángulo que si mantiene los 32.000 sería una falsa ruptura y se va para arriba y de no mantener los 32.000 sería una buena oportunidad de compra los 29.000 cuidado con los apalancamientos lo dije ayer justamente ayer dije que estaba que estaba un poco alcista pero que no estaba ciego el precio debería de subir yo sigo alcista pero no ciego eso quiere decir que cuidado con lo que están apalancados que eso es lo que afecta más tu billetera si estás en spot no pasa nada nos vemos mañana en un próximo vídeo adiós 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 adiós